como están amigos de radio 90 hoy en una noche lluviosa como saben en estados unidos está pasando un frente frío y aquí nos toca la pues la lluvia no tanto la nieve pero si la lluvia y como ustedes saben hago uber aquí en los ángeles y se ha puesto un poco un poco feo ha habido muchos accidentes pero pues que más le hacemos verdad de que hay que trabajar y con estos días así como están me recuerda cuando es por allá por 1981 82 vivía en en la ciudad de méxico en el distrito federal mi madre manejaba un pecero trabajaba en los peceros de las combis y yo recuerdo que ponían mucho una estación de radio de radio radio felicidad radio variedades tenían un programa que las las románticas del rock del rock and roll y eran tardes lluviosas tiempos de mayo junio y ahorita recuerdo me llegó esa esa añoranza de de que ponían esa música entonces se me ha ocurrido hacerles un un casete de de esos con música así romántica de rock and roll enrique enrique guzmán césar costa este cosa amaba este otro ahí lo tenía yo aquí alberto vázquez algunas de angélica maría johnny la boriel tenían alguna romántica espero que les vaya a gustar y también espero que youtube no lo bloquee verdad porque ya con tantos que me bloquea ya no sé a veces ni cual ni cual ponerles pero pero trato de hacerlo con cariño para ustedes así que acompáñenme a disfrutar este este video que vamos a hacer en forma de de casete muy peligrosa la carretera en este momento pero aquí vamos echándole ganas entonces acompáñenme a hacer este a disfrutar este casete los éxitos de siempre acompáñenme a hacer este a disfrutar Acompáñame, porque puede suceder, acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano, y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame. Pon tu mano sobre mi mano, y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Sobre un arco iris, tesoros, tú hallarás. Al final de una historia, memorias tú tendrás. Pero estando contigo, la gloria viviré. Y tendré una historia, con un gran final. Al final de ese río, su caos se parará. Al final del camino, más lejos no se irá. Pero dime que me amas, y me atuserás. Nuestro amor vivirá, hasta el fin del sol. Al final del camino, más lejos no se irá. Al final de ese río Su caos se parará Al final del camino Más lejos no se irá Pero dime que me amas Y mía tú serás Nuestro amor vivirá Hasta el fin del sol Hasta el fin del sol Hasta el fin del sol Olvida que algún día nos hicimos Las promesas que hicimos Por favor olvidarás Prometo Prometo Si algún día yo te encuentro Como dos buenos amigos Saludarnos sin rencor Yo empiezo Una vida nueva mi amor Y creo Que tú has de hacerlo también Y nunca pienso En que tú mi amor Estés siempre así Sin un querer Tratar de alejarnos Es mejor para nosotros Pues nunca nos comprendimos Y esa es la realidad Yo empiezo 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 Una vida nueva mi amor Y creo Y creo Y creo Que tú has de hacerlo también Y nunca pienso Pienso En que tú mi amor Estés siempre así Sin un querer Tratar de tratar Tratar de que olvides Que algún día nos hicimos Las promesas que hicimos Por favor olvidalas Por favor olvidalas Por favor olvidalas No me lo �ứas Otro ¡No! No! ¡No! 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 Ese loco amor Todo por este amor Quiero sentir cerca de mí este loco amor Este loco amor Todo por este amor Te debo hacer para tener siempre amor Este loco amor Que solo estoy mi corazón Late así por este loco amor No, no, no seas así Lo que tú sientes por mí Ya no es igual, no me amas más o mi amor Tu amor Te debo hacer para tener siempre Te debo hacer para tener siempre Vida, vida Te acompañará Te pido que me beses ángel Y estando solo ya Y tú no es igual Te debo hacer para tener siempre Te debo hacer para tener siempre Te debo hacer para tener siempre Eterno Eterno insomnio es Te debo hacer para tener siempre 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 Aunque no estés aquí, el recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir, siempre en mi mente estás. Aunque no estés aquí, el recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Con solo barro lo formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, una mujer con solo barro los formó. Oh, el gran maestro de perfección, su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con sal, los barro los formó. Oh, 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 oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio. Un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, 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 una mujer. Déjenme decirles, decirles qué pasó. Ha creado, ha creado una mujer. Oh, oh, oh. Esa dio felicidad. Los éxitos de siempre. Tú no puedes saber cómo yo te quiero a ti. Siento que mi corazón puede partirse en dos. Así siente luna muy grande pasión por ti. Más de madera crees tú que es mi corazón. Y si tú le dijeras adiós, llorará. Y puede hasta morirá. Trátalo muy, muy bien y verás si haces así. Como para siempre muy fiel a ti te será. Yo sentí un gran amor desde que te conocí. Supe que el gran amor de mi vida eras tú. Trata bien, trata bien, trata bien a mi mil de corazón. Y verás que siempre y por siempre él te adorará. Y si tú le dijeras adiós, llorará. Y puede hasta morirá. Trátalo muy, muy bien y verás si haces así. Como para siempre muy fiel a ti te será. Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia, yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar. Es raro, felicidad, los éxitos de siempre. ¡Gracias! 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 Reconozco, Señor, que soy culpable Sé que fui pecador imperdonable Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor lindo y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir De lo malo de ayer hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno, Señor, te pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir 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 Es baño, felicidad Los éxitos de siempre Es lluvia Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Cuando me dejaste Me sentí morir Tú me abandonaste Te tengo que hacer volver Lo tengo que hacer volver Pero esto no, no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero esto no, no puede ser Pero esto no, no puede ser Mis ojos No pueden ser Lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Se siente como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Siguen saliendo Saliendo de mis ojos Es baño, felicidad Los éxitos de siempre Yo solo soy un hombre feliz Del cielo vino una linda mujer Su amor me dio Es la historia Es la historia De mi amor Es la historia De mi amor Nadie le da tanto amor Como yo Como la siento tan cerca de mi La acaricié No olvidaré Es la historia De mi amor Es la historia De mi amor El rey de este mundo Yo quiero ser Sus labios muy cerca Yo quiero tener Por siempre, por siempre Yo he de querer Tener, tener el punto a sus pies Por ser, por ser El único al fin Mi corazón Mi corazón solo llora por ti Quiereme Sin temor Es la historia De mi amor Es la historia De mi amor El rey de este mundo Yo quiero ser Tus labios muy cerca Yo quiero tener Por siempre, por siempre Yo he de querer Tener, tener el mundo A sus pies Por ser, por ser El único al fin Mi corazón solo llora por ti Quiereme Sin temor Es la historia De mi amor Es la historia De mi amor Es la historia De mi amor Es la historia Los éxitos de siempre Laura y Tommy se amaban Siempre le quiso regalar Flores, besos Y eternamente su corazón Un día domingo Un día domingo Un anuncio leyó Y en su auto Él quiso correr A la hora Él trató de llamar No la encontró Y a su madre llamó Dile que la quiero Que la necesito Que tarde llegaré Hay algo que hacer Hay algo que hacer Que no puedo dejar Ese día Ese día A su amor A su amor A su amor A su amor Y en su amor Alcanzó a decir Dile que la quiero Que la necesito No deben de llorar No deben de llorar Que nuestro amor No morirá Y en la iglesia La señora Laura rezó Por su Tommy Que ella murió Solo para ella Vivió y murió Y sola en la iglesia Aún llorar lo escuchó Dile que la quiero Que la necesito No deben de llorar Que nuestro amor No morirá Dile que la quiero Que la necesito Los éxitos de siempre Perú, Perú La forma en que habla Perú, Perú La manera en que camina Perú, Perú Yo no puedo evitarlo Pero estoy enamorado Y amo, copiado De mi mejor amigo Perú, Perú Su lindo pelo Perú, Perú Su cara tan hermosa Perú, Perú Yo no puedo evitarlo Pero estoy enamorado Enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle Voy a decirle que la quiero Perú, Perú, Perú Y que nunca la puedo olvidar Perú, Perú, Perú Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás Perú, Perú, Perú Para toda la vida Perú, Perú Su felicidad Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú 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 Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, 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 Perú Perú, 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 Perú Oh, anoche fui por ti Sin pensar Lo que me iba a suceder Andiera Tras de tu ventana dos Siluetas distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Siluetas, siluetas, siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Tu siluetas vi Tiernamente se acercó Te besó De tal forma te abrazó Te temblé Comprendí que ya tu amor Había perdido Yo no pude evitar Las lágrimas y lloré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Vi que te abrazó De enojado Yo toqué Abra ya Oh, la puerta Tiraré Deja entrar La pareja se apartó La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que viene a molestar Salí corriendo de ahí Sin parar Sin parar A tu casa Al fin llegué Te llamé Comprendí Al fin Mi error Contento Te abracé Qué confusión El número equivoqué Siluetas, 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 siluetas Oh, qué confusión Siluetas, 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 siluetas Esaño, felicidad Los éxitos de siempre Cuando te tomo de la mano Y tú me dices yo te quiero No necesitas ni decirlo Cuando te vi lo comprendí Es el amor que yo soñé Y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí Mi corazón canta así Cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí No sé explicar lo que sentí Supe que sólo esta mujer Sabría hacerme feliz Sin meditarlo Sin meditarlo me acerqué Te dije Nena, quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así No sé explicar lo que sentí Y a lo que sentí No sé explicar lo que sentí Esaño, felicidad Los éxitos de siempre Recuerdo sus ojos azules tiernos al mirarme Sus manos como terciopelo al acariciarme Aún siento temblando en mi cara su boca al besarme Y sigo escuchando su voz amorosa al nombrarme Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Y nada es igual Mi primer amor, el mayor felicidad Los éxitos de siempre Me fui de viaje solo a ver si así Tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabe silbar El sol de pronto veía brillar Oh qué alegría Oh qué alegría La que sentía Con todo el pueblo Feliz veía Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor Con gran dolor en mi corazón Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Me despedí con esta canción Que dice así Oh qué alegría Oh que alegría la que sentía con todo el pueblo que le reía Y así la música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción Que dice así ya 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 la Es la Diopelicidad Los éxitos de siempre No existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula Te ofrecí un corazón, no tuviste razón para dejarlo ir No puedo pensar lo que a mí me pasó Y estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula Quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor No puedo pensar lo que a mí me pasó Creí estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula Quise tener tu amor y vi con gran dolor que no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor Me juraste sincero amor, tus palabras dulces creí Me juraste sincero amor, tus palabras dulces creí No, no existe el amor Por entero te di mi amor, tu engañaste mi corazón No te creo No te creo No te creo Ni te creeré No te creo No, no te creo No, no te creo No te creo Ya nunca más Ya nunca más Tu mirada me cautivó Y sincera me pareció Pero luego con tu destino Tú engañaste mi corazón No, no te creo 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 Ni te creeré No, no te creo Ni te creeré No, no te creo No, yo no te creo No, no te creo No, no te creo Ya nunca más Me dijiste te doy mi amor y el mío yo te entregué Nuestro idilio muy corto fue, tú engañaste mi corazón No, no te creo, no, 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 no te creo Yo, yo no, no te creo, ni te creeré No, 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 no te creo, no, no, yo no te creo No, no, no te creo, ya nunca más España Felicidad Los éxitos de siempre ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez te alejas de mí Ya no recuerdas ni bien los días de felicidad Ah, 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 que terminaron Pues ya en mi vida no me quieres ¿Cuánto tiempo hemos perdido Sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer Y alguna vez me haré caerse en mí Y alguna vez me haré caerse en mí Cuánto tiempo hemos perdido Sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez me haré caerse en mí Es radio Felicidad Los éxitos de siempre Cada vez que mi corazón Late en busca de una ilusión Quiero llamarte a ti Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré El cariño que siempre anhele Oh sí, mi amor Déjame decir Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Siempre a la busca de tu amor Cada vez que mi corazón Late en busca de una ilusión Ring, 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 ring Quiero llamarte a ti Oh, 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 oh Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé Oh sí, mi amor, déjame decir Besos para ti Besos para ti Oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor De tu amor De tu amor Es la yo felicidad, los éxitos de siempre Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad lo que era fracasar Ella te tiene loco de amor Si no la puedes conquistar y el corazón robar Mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar Por más que trates no podrás hacerla despertar Un consejo te doy Es mejor que la olvides Oh, es que tienes una obsesión Oh, perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti Ella te ignora Un consejo te doy Y es mejor que la olvides o es que tienes una obsesión o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignore. ¡Felicidad! ¡Los éxitos de siempre! Para ella eres un pobre payasito. La haces sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti. Para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te oprime el corazón. Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ella a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocer. Payasito, 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 a ti no te amará. Sonreír, 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 sonreír. Esa yo felicita los éxitos de siempre. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón. Perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por todo tu dolor, perdón, por este amor sin fin, perdón. Perdóname mi vida, se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no vas. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Perdóname mi vida, se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Perdóname mi vida, perdón, 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 perdóname mi vida. Perdóname mi vida, perdóname mi vida.